Después de mantener bloqueada por más de 8 horas la circulación en la carretera Morelia Pátzcuaro, integrantes de la Universidad Intercultural Indígena de Michoacán reanudaron la circulación tras mantener negociaciones con autoridades de la Secretaría de Gobierno. Juan Carlos Becerra, director de gobierno, fue el medio por el cual los manifestantes hicieron llegar sus demandas de destitución al actual rector a las autoridades gubernamentales. Manifestamos el principio irrenunciable que es la destitución del rector de la universidad. El doctor Hugo Rodríguez Uribe, lo hemos documentado, les hemos dado un expediente de todas las pruebas que como estudiantes tenemos para solicitar esto. Al inicio de las negociaciones, los manifestantes solicitaban la presencia del gobernador constitucional del estado Fausto Vallejo Figueroa para que atendiera su demanda, esto debido a que la designación de rector es acto único de este mandatario. La parte institucional fijó postura de que el gobernador no se encontraba en condiciones de atenderlos personalmente y que en cambio serían atendidos por el secretario de gobierno Jesús Reina García. Tras ocurridas las horas, los manifestantes accedieron a retirar el bloqueo y entablar una mesa de diálogo en la cual ambas partes fijarían posturas sobre la situación actual del rector Hugo Rodríguez Uribe. Dicha mesa de diálogo será en las oficinas de la Secretaría de Gobierno, donde participarán ocho integrantes universitarios conformando una comisión y siete más que darán fe al acuerdo que se logre.